buenos días estamos ya tres días de que nacieron los pollitos han nacido 3 y 2 se quedaron en medio camino no llegaron a salir del cascarón bueno pero esta es la buena noticia que hay 362 que están muy vivos que están comiendo junto con la mamá y hay uno que es un poco más friolento que le costó un poquito caminar y bueno ahora ya se está parando mejor y ya está ya está comiendo está tratando de comer con sus hermanitos ahorita debe estar abajo de la mamá pero es uno de los que salió un poquito más friolento más débil se podría decir la comparación de ellos dos que si están comiendo tomar agüita siguen a la mamá la mamá los llama y les enseñan acá podemos ver a los dos los dos pollitos y el otro pero que está abajo de ella y estoy muy feliz porque son tres bebés y bueno es la primera vez que ya está teniendo bebés pollitos la primera vez de mucho tiempo que estoy volviendo a criar y bueno esto es una felicidad máxima no 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 esperaba que tan rápido se cumpliera mi sueño bueno vamos por más esto de criar gallinas nació en la pandemia siempre me habían gustado me encanta desde que veía que mi abuela criaba sus gallinas en el techo unos pollitos que los cambiaba por por botellas y luego cuando veía habían crecido eran enormes casi de cuatro o cinco kilos gallinas que ponían huevos en la madrugada me levantaba para ir a ver cómo ponían y eso me trae mucha memoria mucha felicidad y creo que eso también lo que yo replicó acá lo que me gusta mucho también es que en la pandemia veía mucho el canal de mariana may y veía los relatos de sus gallinas y ahí también me nació la seguía constantemente la sigo ella es un referente para mí alguien que me impulsó a criar y ahora me parece mentira que estar acá haber cumplido parte de mi sueño en mis sueños mucho más grande esto es un pasito me gusta ver su comportamiento como ella les enseña a comer cómo está con ellos como los activa también como las demás gallinas ella leona el papá que es claudio un gallo suces y la brama que es leona el bloque es una brama azul como se acercan a ver le da curiosidad ver a los pollitos suben los miran y están ahí atentos a ella no le pican a la mamá nada solamente suben a verlos en este lado está el gallo guay con sus gallinas una gallina suce que es coloradita que ya empezó con ayer puso un huevo el primer huevo y las bramas que también ya han empezado a poner huevo creo que es su primer huevo de bonita con el oro ver que tiene el rasguito de sangre y escuadrón cuando ponen así huevo chiquitito y con sangre supe el primer huevo ella guapa ella va por su tercer huevo y cuando empezó a poner ella también está poniendo la perda plata bueno y todos deben ser recundados por por el gallito guayando un hermoso gallito que está con ellas quisieron quedarse con él la saqué y se quisieron volver a meter y sí creo que se habían adaptado a él bueno ahí están ahí esperando a ver qué que pase para más adelante por lo tanto estoy muy muy contento con el nacimiento de los pollitos acá también están los cuyes creo que las dos están preñadas porque las veo panzonitas más panzonas de lo normal está también acá bruno que es el cuy macho ellas están muy tranquilas descansan bastante es el proceso de la preñez porque antes estaba más activa ahora las veo durmiendo más reposaditas comen bastante casi el doble de lo que comían antes y eso me indica que están haciendo preñes ya en este mes y medio más o menos ella ella también que es el tiempo a que los los juntemos acá vemos a coloradita las bramas que eran pollitos chiquititas ahora ya son todas una gallinita ya hayan puesto sus huevitos esperemos que para más adelante también logren jugar incubar sus huevos y los de y sean nodrizas de algunas de ellas también acá porque hasta ahorita blue llevan dos meses que van un mes que va poniendo huevos dos meses que ponen huevos y no se han enculecado entonces eso debe ser que debe ser agronave y es la única que puso 15 huevos y se enculecó al toque esperemos que acá también hayan gallinas así como ese gen que sea gen materna porque me gusta más que sea así de manera natural y no por incubadora no sé más adelante como serán los cambios pero me gusta verlos así ver a la gallina con sus pollitos eso me da mucha felicidad vamos a volver a la gallina que le está dando de comer a sus bebes y vamos a tratar de ver al más chiquito que debe estar ahí abajo generalmente siempre descanso y se para con frío me preocupa que no coma pero espero que la mamá haga su trabajo y le enseña a comer